Nunca imaginé que cancelar una tarjeta fuera tan complicado en Colombia o que nos podría llegar a afectar de alguna manera. Pero no te preocupes porque hoy te voy a desvelar el paso a paso que hay que seguir para no dejarte de las entidades que a veces se pasan de la raya y de esta manera poner tus intereses primero. Mi nombre es Meji, iniciemos. Miren, al cancelar una tarjeta no solamente debemos tener en cuenta la parte monetaria, que sí es muy importante, sino también la repercusión que esto podría llegar a traer a nuestro historial crediticio o nuestra hoja de vida que todas las entidades miran y detallan. Así que en este video vamos a abordar las dos caras. Vamos con el paso a paso y qué puede pasar en cada uno de los casos. Entonces, entramos en el partido de fútbol. ¿Y por qué le llamo partido de fútbol? Porque en este juego al que más le meten goles es al usuario. Lo primero que hay que entender es que cuando tomamos una responsabilidad crediticia, en este caso vamos a hablar de una tarjeta de crédito, estamos firmando un contrato con una entidad. Y estos contratos no funcionan de la misma manera en una entidad o en otra entidad. El proceso de cancelación y las condiciones para hacerlo varían de una u otra y esto lo aprendí de la peor manera. Un ejemplo es que algunas entidades te obligan a seguir con tu responsabilidad crediticia, con tu tarjeta, hasta que todas las deudas de esta responsabilidad estén saldadas totalmente. Por ejemplo, vamos a ver el reglamento del Banco de Bogotá que nos explica que hasta que el cliente no pague su deuda, el producto va a seguir activo. Otro cuento muy diferente lo vemos en Bancolombia, donde podemos cancelar la tarjeta de crédito incluso cuando tenemos una deuda activa. Y yo sé que tú me vas a decir que realmente esto es un proceso justo porque el usuario debe responsabilizarse por su deuda. Entonces, hasta que no la pague, pues no la cancela. Sin embargo, ya te voy a explicar cómo los bancos pueden llegar a tomar tajada de este tipo de reglas. Hay una historia repetida y que yo también viví y es el tira y afloje de las entidades. Claro, ellas no quieren que tú te vayas, quieren que sigas con deuda o que sigas pagando esa jugosa cuota de manejo. Esta pequeña interrupción es para invitarte a conocer el lanzamiento de nuestro curso Planifica tu éxito, donde vamos a organizar cada problemática financiera desde la base junto con herramientas específicas en cada caso. Y gracias a esto, pues nosotros mismos somos nuestros propios patrocinadores. Así que no te olvides de suscribirte, comentar y visitar el enlace del curso. Y por ahora, seguimos con el video. O que sigas pagando esa jugosa cuota de manejo. Entonces, los pobres usuarios que deciden salir de una tarjeta que ya no usan y suelen llamar a la línea de detención para poder cancelarla, y apenas esas entidades escuchan que la llamada es para cancelación, empiezan a pasar algunas irregularidades. Lo primero que puede pasar es que te van a dejar en línea con musiquita, o te empiezan a pasar de asesor en asesor, o incluso te cuelgan la llamada. Y si tú eres de esas personas osadas que realmente insiste e insiste con la llamada, te van a inventar términos y condiciones, te van a decir que los datos que estás procesando no son válidos, o incluso te pueden llegar a decir que la plataforma está caída. En mi caso, este cuento fue con Itaú, pero ustedes me dijeron y me reportaron también los mismos problemas con entidades como BBVA, el Banco Popular, Cooperativa Banco Meva, Banco de Bogotá o Avevillas. Ahora, después del tira y afloje, ¿qué pasa? Normalmente la persona se frustra y lo que busca es ir directamente a una sucursal física, donde al final tampoco pueden llegar a cancelar la tarjeta y los obligan a volver al call center. Así que stop aquí porque el fin de este video es que ustedes se adelanten a las entidades. En caso de que estés dentro de alguno de los bancos que mencionamos, o en algún caso te llegue a pasar algo parecido, te voy a dar el paso a paso de lo que deberías hacer. Lo primero que debes tener súper listo antes de empezar a llamar al call center o entrar en ese tira y afloje, es una carta de cancelación de tarjeta. Y si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un modelo para que lo descargues y simplemente cambie los datos. Ya que de antemano tú sabrás que existe la posibilidad de que en el call center no te solucionen absolutamente nada. Si es el caso, debes enviar inmediatamente esa carta a los correos principales de atención al cliente y debes entender que estas peticiones usualmente demoran 15 días. Luego de esto, sí vas a llamar. Y si a la primera llamada ya se ponen con esta tónica tan cansona que tienen los bancos, envía la carta y además de una, te vas a registrar en la super financiera y vas a pedir ayuda con la cancelación de ese producto. Esto se llama ganar tiempo. Y ya te voy a decir por qué es que necesitas ganar tiempo. Antes te había mencionado que algunas entidades se aprovechan del usuario con la regla de que la tarjeta tiene que estar en ceros para ser cancelada. Pues bien, esto es porque muchas veces la cuota de manejo en la tarjeta se ve reflejada como deuda. Así que si el banco ya te dio las primeras largas de los primeros 15 días y no te solucionó, y además tú tenías en ese momento tu tarjeta en cero, pasaron otros 15 días y vuelve a llegar la nueva cuota de manejo. Así que esto se vuelve un círculo vicioso donde no te dejan cancelar la tarjeta y sí te están cobrando la cuota de manejo. Así que en este sentido, tú ya tendrás 15 días adelantados y en tu beneficio para no tener que pagar la siguiente cuota de manejo. En mi caso, la superfinanciera me ayudó súper rápido en menos de 15 días y por acá les voy a dejar la carta que me envió Itaú. Eso sí, las respuestas con la superfinanciera son súper rápidas y súper puntuales y usualmente el banco sí hace lo que debería hacer sin necesidad de tener un policía al pie. Y claro, después de hacer todo esto, pues es súper importante pedir un respaldo de la cancelación de tu tarjeta y de estado a pasisalvo con el banco. Un documento que te adjunte donde formalmente te digan que no les debes nada. Y ya te voy a decir por qué este asunto. Ahora vamos a hablar de la parte mala de cancelar una tarjeta de crédito. Súper, en este momento ya saliste del problema y ya no tienes ningún vínculo tóxico con el banco. Pero al tratar de pedir tarjetas en otros bancos ya no te aceptan en ninguno. ¿Qué pasó? La embarraste. Aquí te voy a poner dos escenarios posibles y vamos con el primero. En la primera historia, Juanito quería cancelar su tarjeta de crédito, llamó al banco y en este caso el banco no le puso ningún problema y se la canceló el mismo día que él llamó. Sin embargo, Juanito estaba súper confiado de que como ya no tenía tarjeta, pues prácticamente ya no tenía deuda. Así pasaron dos meses y a los dos meses el banco llamó a decir que tenía una deuda trazada con ellos. Y bueno, y claro, él dice como, pero si yo cancelé mi tarjeta, esto realmente no puede ser. Resulta que un día antes de que él cancelara la tarjeta, la tarjeta procesó algunos pagos. Estos pagos eran asociados a servicios de suscripción mensual recurrentes. En este caso tenía que pagar Netflix, la cuenta de un gimnasio y algunos servicios telefónicos. Y la cuestión es que todos esos pagos no se dieron reflejados inmediatamente, sino tan solo después de siete días. Y como Juanito estaba súper fresco, ni siquiera se enteró porque no le estaba prestando atención a las llamadas del banco ni a los mails y dejó así pasar la deuda. Este puede ser uno de los escenarios y el por qué es bueno pedir siempre un pasisalvo. Ahora vamos con el segundo. En el segundo escenario, la persona se puede ver afectada porque canceló su producto crediticio en estado negativo o su tarjeta. Y el estado negativo nos lo pueden dar las entidades o nos lo pueden reportar las entidades por varias razones. Una de ellas puede ser por el hecho de que nosotros nos pasemos de los plazos de pago recurrentemente o que ya se nos vuelva una costumbre. Te lo explico. Todos los bancos tienen diferentes plazos. El primer plazo pues es el plazo de corte donde hasta esa fecha se cuentan todas las compras anteriores y te llega un monto a pagar. Luego de ese plazo sigue el plazo máximo a pagar y luego de eso empieza a contar un periodo de mora. Y si nosotros tomamos esto deportivamente, pues prácticamente nos van a fichar y vamos a entrar en el grupo de los morosos. Eso sí, antes de que esto ocurra, el banco te va a llamar y te va a decir que pagues el mínimo. Entonces, si una persona se atrasa en sus pagos, entra a ser morosa, no controla sus gastos y la única manera de controlarlos es cancelar la tarjeta, pues en este caso le va a salir un reporte negativo por cancelar un producto en estado negativo. O incluso si nos solemos atrasar y no pagar puntualmente, a veces también nos pueden salir productos cerrados negativamente. Así que emprendedores, hoy les di todas las herramientas para que no se dejen de las entidades. Porque la verdad, yo no quisiera que ninguna otra persona pasara por momentos difíciles de su vida y además de eso tenga que montarse un banco que no cumple sus derechos. Así que déjenme saber su historia en los comentarios. Recuerden que los quiero mucho, les mando un abrazo, emprendedores. Abajo les voy a dejar el link de Planifica tu éxito para que empecemos a organizar esa vida financiera juntos. Los espero dentro del curso y no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao, emprendedores. Y no se les olvide suscribirse.